Novena ocasión en la que el Consejo de Gobierno se traslada fuera de la capital regional. En esta ocasión ha sido la localidad toledana de Quintanar de la Orden la que ha acogido a consejeros y presidente regional. Algunas peticiones de mejora han sido tomadas en cuenta. La recuperación de algunos servicios en el centro de especialidades será una realidad a finales del año y principios del próximo. El centro de tratamiento y diagnóstico de Quintanar va a contar de nuevo con el servicio de radiología. Espero que lo podamos tener a finales de este año, lo más tardar a principios del 18. También se trabaja para tener cardiología y servicio de geriatría, además de soporte vital básico. La cardiología que será seguramente inmediatamente después y también tenemos la intención de plantearnos el servicio de geriatría. Posteriormente iremos incorporando hasta llegar a la recuperación integral del servicio que se prestaba en Quintanar de la Orden. Además de la UbiMóvil, Quintanar va a poder contar con un soporte vital básico. Hay otros compromisos como acelerar los trámites del Plan de Ordenación Municipal de la Población para que se apruebe cuanto antes. De esta forma, el presidente regional también ha querido hablar de la próxima Ley de Impulso Económico, una normativa para desarrollar económicamente algunas zonas de la región. Antes del verano hay una ley que dé preferencia al menos al doble de las subvenciones a todas las empresas que quieran instalarse en las zonas que tienen especial dificultad económica. En Talavera de la Reina, por ejemplo, que va a ser objetivo central en buena parte de los impulsos económicos, porque es evidente que estamos notando impulso económico por su peso en una parte destacable de la región. Una nueva depuradora y la recuperación del comedor del Instituto Alonso Quijano, además de la eliminación de aulas prefabricadas, son algunos de los asuntos aprobados en este Consejo de Gobierno itinerante. El próximo se celebrará en Alcázar de San Juan. Gracias.